Chalón, chalón, saludos, saludos. Vamos a la parte 3 del infierno, bien cortita, pero para aclarar algo. Cuando hablamos en la segunda parte, que hablamos de Lázaro y de Rico, Fariseo, un punto que quiero aclarar, que cuando yo expreso, expreso la palabra que el muerto fariseo quiere que se le predique a sus familiares que estaban en la tierra para que no fueran a ese lugar, es un punto muy importante que lo toco y lo comparto nuevamente para que pueda entender, porque quiero que entiendan que nosotros no nunca vamos a rezar a ningún muerto, pero las personas que están en tormento tienen todos los sentidos en función y anhelan que sus familias no vayan a ese lugar de tormento, así que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar, hay un cielo que ganar, un infierno, lugar de tormento, presiones de oscuridad, infierno que escapar, así que la muerte segunda es fuerte, ¿verdad? Y cuando se habla del lago de fuego, peor todavía, porque ahí es lo último, el último de los juicios para aquellos, para la bestia, para el falso anticristo, el falso profeta y para todos aquellos que se dejaron sellar con el sello de la bestia, el chip que va a ser introducido aquí y aquí tiene el número de hombre que es 666, así que chalón, chalón, cortito, pero quiero aclarar ciertos puntos, Dios te bendiga. Gracias.